I'm falling off, I'm falling off I'm falling off my bed Pensamientos broke my brain Yo entiendo por qué eres así Y prometiste sumergirte conmigo Ya no tengo amigos Creo que este será mi destino Baby mírame Hay cortes en mi piel que me hice para estar bien Y es que mírate Fuiste lo que un día yo siempre soñé Y estoy cayendo En una depresión Y también siento Que en mi todo I'm falling off my bed Pensamientos broke my brain No entiendo por qué eres así Si prometiste sumergirte conmigo Ya no tengo amigos Creo que este será mi destino Llega tu rumor No sé si me quieres ver peor Como rojo llorando sangre en el piso del baño Su historia es para llamar la atención Ya no entiendo nada Ni siquiera el tono de tu voz Yo te extraño mucho pero ya me da igual Pensamientos raros Voces tentando mi realidad Tomo pastillas para calmar la fucking ansiedad Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida y también la quiero No entiendo nada I'm falling off my bed Pensamientos broke my brain Are you falling off my bed Are you falling off my bed Pensamientos broke my brain Falling off I'm falling off Ja yeah yeah Faleo, faleo